Mi alma bonita, cada uno recibe el fruto de lo que dice y el pago de lo que hace. No olvides que los cambios no vienen por un nuevo día, un nuevo mes, un nuevo año, un nuevo siglo, una nueva era, el cambio viene o llega a ti cuando tú decides que quieres cambiar. Comienza a cambiar la palabra necesito por merezco. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, cuando expresas tus intenciones y emociones con palabras, estás suceden. Así que, habla con ánimo sobre tus metas porque son muchas, el universo, Dios, la vida, está escuchando. Llega ahora el consejo esperado, da las gracias por el flujo de abundancia ilimitada que ahora se manifiesta en tu vida. Aprende a gestionar tus emociones, pues no siempre tienes que tener la razón, necesitas ser más flexible. Concéntrate en ti mismo y desvía tu atención hacia el nuevo camino que aparece frente a ti. Permítete recibir más de lo que soñaste. Las energías angelicales se presentan y te dicen Hijo mío, necesitas liberarte urgentemente de todos esos pensamientos y creencias limitantes, de las quejas, del victimismo, de ese deseo egoísta de culpar a todos por lo que te ocurre, de los vicios que consumen tu tiempo, tu salud, tu bolsillo y te alejan de tus seres queridos y de aquellos que te importan. Cuida tu energía y tu luz como el tesoro más preciado que tengas, pues parte de tus logros dependen de ellos. Aparta esas palabras que frenan tus sueños, que bajan tu autoestima, que alejan tu abundancia, que quebrantan tu salud y alejan toda manifestación de eso que deseas. Es hora de que prestes atención a este camino que estamos abriendo para ti. No es casualidad, no es coincidencia, ya es hora de cuidar más de ti, que prestes atención a todo lo que estás viviendo ahora mismo y no quieres. Mi alma bonita, necesitas urgentemente un atrapasueños en tu vida. Es un poderoso amuleto espiritual para atrapar las pesadillas y los malos sueños, permitiendo que sólo los sueños buenos y positivos pasen a través de sus hilos. Actúa como un filtro para separar lo negativo de lo positivo durante el proceso de sueño, protegiendo al soñador, a ti, de las energías negativas. Los atrapasueños facilitan la conexión con el mundo espiritual. Hijo mío, es un diseño circular y representa el ciclo de la vida y la armonía con el universo. Los elementos que componen un atrapasueños, como las plumas y las cuentas, se eligen con cuidado para representar aspectos simbólicos de la naturaleza y el mundo espiritual. Quiero que sepas que el atrapasueños atrae buenas energías y suerte positiva para ti. Las plumas y las cuentas que cuelgan del atrapasueños son representaciones de bendiciones que descienden sobre quien no posee. Estamos contigo. Arcángel Metatrón te dice amorosamente. Amado mío, nunca olvides lo lejos que has llegado. Todo lo que has superado. Todas las veces que te esforzaste incluso cuando sentiste que no podías. Todas las veces que querías darte por vencido, pero pasaste otro día. Nunca olvides cuánta fuerza has desarrollado. Hoy no estás donde estabas hace unos años, superaste cosas que creías imposibles, fuiste más fuerte que tus miedos y tomaste decisiones importantes. No seas tan duro contigo, vas bien. Recibe ahora el decreto del día que llega de parte de tus guías espirituales. Dice así. Yo disuelvo, cancelo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida. Yo solo permito luz. Gracias, 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 gracias. Yo disuelvo, cancelo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida. Yo solo permito luz. Gracias, gracias, gracias. Tus ángeles guías te dicen. Mi alma bonita, recuerda que los viajes pueden ser de mil kilómetros, pero todos comienzan con un sueño y un paso. Los sueños son la meta, la imaginación, el transporte, la realidad, el punto de partida. Los sueños, tus sueños, son ilustraciones del libro que tu alma está escribiendo sobre ti mismo. Recuerda que la magia siempre empieza contigo. Estás a punto de vivir el mejor año de tu vida, hazte consciente desde ya, agradece y espera lo mejor. El número mágico y vibracional para el día de hoy es el 9 y viene acompañado justamente del arcángel Metatrón. El número 9 es el símbolo de la energía, la plenitud, la sabiduría y la transformación. Cuando desees completar un ciclo en tu vida o manifestar tus deseos divinos, puedes invocar la presencia de él a través del número 9. Este número lo verás repetido a tu alrededor muchas veces, así que presta atención a tu mundo cercano, pues lo verás por cinco días seguidos cuando menos lo esperes. Busca un lugar tranquilo donde puedas concentrarte y estar en paz. Toma respiraciones profundas y conscientes para relajarte y centrarte. Imagina el número 9 en tu mente, brillando con una luz dorada, abriéndote al mundo angelical y espiritual. Visualiza este número llenando tu ser con tu energía. Mi alma bonita, no tengas miedo de volver a empezar. Esta vez no estás empezando de cero, estás empezando desde la experiencia. A veces se cierra una puerta y se abre el universo entero. Recuerda, a todo aquello que le pones amor se vuelve magia. Te amamos mucho. Si has llegado hasta aquí es porque has sido guiado por tus seres de luz y guías espirituales. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales para ayudar a más personas. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras y buenos deseos. Hijo mío, estás siempre en mis oraciones. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias por ver el video.